Bien, vamos a recordar rápidamente las causas que duerme Comodoro Pro, donde la impunidad aún protege a Mauricio Macri. A repasar las causas en las que Macri está imputado. Espionaje ilegal, buscan despedazar la causa madre en Comodoro Pro. No sé qué van a hacer los jueces después del fallo demoledor del juez Bava. Mesa judicial, justamente hoy, un año que el macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón huyó, se fugó a la República Oriental del Uruguay, donde está prófugo de la justicia. Mesa judicial donde está imputado Mauricio Macri y donde también se investiga la jueza Servini, la persecución y el espionaje a, por ejemplo, los dueños de este grupo. La extorsión al grupo Indalo, una de las causas que más avanza y que lo tiene muy, muy preocupado a Mauricio Macri. Aportantes truchos, que también duerme el sueño de los justos. Correo argentino. Veinte años que la justicia duerme el expediente. Correo argentino. Tres años que el juez Ariel Lijo. Tres años. Va para el récord Guinness. El juez Ariel Lijo todavía no ha definido procesamientos de Oscar Aguad y otros ex directivos del correo. Parque Eseólico, una causa que Juana Morín te dio mucha información acá, donde está muy comprometido también el hermano que también está fugado al Uruguay, Gianfranco Macri. Enriquecimiento ilícito. Panamá Papers, también en los Pandora. Contrabando a Bolivia. Contrabando a Bolivia. Las causas se acumulan. Otro accionar lentísimo de la justicia, gravísimo, lo del contrabando a Bolivia. Sin embargo, la justicia argentina duerme, porque se trata de Mauricio Macri. Por eso hay que señalar el comportamiento de este juez. Y para hablar de todos estos temas, está ya el diputado nacional, Rodolfo Taylade. Buenas noches, diputado. Hola, ¿cómo va, Gustavo? ¿Qué tal? Un gusto verlo, después de tanto tiempo. Sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, durísimo el fallo del juez Bava, que ha tenido que soportar, como decíamos recién con Irina y con Juan, todo tipo de persecución. No solamente de Macri, sino de todo... Aprietes mafiosos, exacto, aprietes mafiosos de Macri, de su abogado, y de todo el grupo de macristas, de allegados al expresidente, que hoy están hablando de un juez kirchnerista. Vos fijate, Gustavo, que para... Yo creo que el mejor análisis que hay que hacer es mirar los tuits. Nadie habla de pruebas. Todos hablan, es kirchnerista, es persecución. Nadie dice, esta prueba que invoca el juez Bava es falsa. Nadie habla de pruebas. Bueno, ¿por qué no hablan de pruebas? Porque hace un ratito vos lo pasaste. Es demoledor, digamos, el cuadro probatorio que hay contra Macri en esto. Y como decía bien Juan, ahora ya no importa si ordenó, le dijo a Gustavo Arribas, espiame. Él pudo haber frenado ese despliegue de espionaje ilegal. No lo frenó, y no solamente no lo frenó, sino que utilizó toda la información. Con lo cual, me parece que está totalmente acreditada la responsabilidad. Cuando recibía a los familiares, tenía los informes al lado de él, ¿no? Exactamente. A mí me parece también, Gustavo, que hay que señalar, muchas de estas causas que vos recién enumeraste, tienen que ver con denuncias de, algunas son mías, denuncias de, digamos, de gente que puede ser considerada kirchnerista. No todas, pero varias. Esta causa, la causa del ARA San Juan, o el espionaje a las víctimas, es una causa que no está en la grieta. No tiene nada que ver con nosotros. No, son de familiares. Es una desgracia argentina, una tragedia nacional, que además fue responsabilidad del gobierno de Macri. Todavía falta esa causa penal. Es una causa que se inicia en una tragedia nacional, que este sinvergüenza, no solamente que se despreció lo que vivían los familiares, sino que además los empezó a espiar. Lo cual también da una pauta del tipo de persona que es Macri. Porque uno puede entender que, como le gusta tanto la plata, puede hacer algún negocio con los parques eólicos o lo demás. Ahora, y eso forma parte de una personalidad, básicamente, que enferma por el dinero. Ahora, esto es de un canalla. De desprecio, además, el desprecio antes pasaba a Víctor Hugo cuando va de jogging a Sinoma y los maltrata ante el dolor porque nunca tuvo sensibilidad. Lo vi. Desprecio. Lo vi. Declara duelo nacional y a la noche se fue de joda. Estaba en un baile, en un casamiento, bailando. La verdad que es absolutamente impresentable todo lo que tiene que ver con Macri. A mí me parece también, Gustavo, que este fallo del juez Bava viene también a reivindicar el trabajo de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Con la presidencia de Leopoldo Moró, desde el minuto uno de la presidencia de Alberto Fernández nos pusimos a investigar el espionaje macrista, que no, obviamente, que no es solamente esto. Es en todo el país. Y una cosa, desde la Bicameral de Inteligencia, que es gran parte responsable de lo que está pasando ahora con el descubrimiento y con la responsabilidad penal de Macri, desde la Comisión Bicameral de Inteligencia pusimos el foco en las bases AMBA. El juez menciona las bases AMBA en esta resolución y a mí me da la impresión de que también va a avanzar hacia las más altas responsabilidades políticas en las bases AMBA, que fue una serie de bases en el conurbano establecidas por Macri, Arribas y Magdalani para espiar al peronismo, para adjudicarle vinculación con el narcotráfico y ganarle elecciones en La Matanza, en Quilmes, en lugares muy importantes. Bueno, el juez hace alusión a eso y no me voy a olvidar que Silvia Magdalani y Gustavo Arribas dijeron que la que le pidió la instalación de esas bases fue María Eugenia Vidal. Entonces, no solamente es Macri el que tiene que dar cuentas, hay varios más, entre ellos María Eugenia Vidal. Bueno, por eso hoy en una forma hasta indigna, porque incluso la espiaron de Juan María Eugenia Vidal, Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, que fueron espiados salen a solidarizarse. Sí, esa es la palabra, indignos. Son indignos. Vos sabés que Santilli, Diego Santilli, que es el responsable de la seguridad, o era el responsable de la seguridad en Buenos Aires, que asumió la bandera de la inseguridad como parte de su agenda de campaña, etc. En la Bicameral de Inteligencia recibimos dos testimonios de dos espías del grupo de los Mario Gros, digamos que hoy están todos procesados, que nos contaron que por indicación de Silvia Magdalani empezaron a espiar a Diego Santilli. ¿Por qué? Porque según Macri, esto es palabras de Magdalani según Macri, según Macri vivía como un narcotraficante, operaba a favor de Pablo Moyano, se tomó un avión con su suegra, su esposa y su familia a Dubái, se gastó 200.000 dólares en un fin de semana. Todo eso decían los agentes de inteligencia que lo espiaban. ¿Y por qué lo espiaban? Dos de esos agentes nos dijeron que un día fueron y se presentaron ante Diego Santilli y le dijeron que lo estaban espiando por orden de Macri y que habían hecho tal cosa, tal otra, que le habían puesto al ex marido de la actual mujer también como confidente, etc. Según ellos nos contaron ellos lo que había pasado. Otra hipótesis es que estos dos tipos hayan ido a extorsionarlo a Santilli, en función de que como lo espiaban, encontraron alguna macanita y lo espiaron. Ahora, y lo extorsionaron. Ninguna de las dos razones habilitó a Santilli a hacer una denuncia. No salió de ahí a hacer una denuncia porque lo estaban espiando o no salió de ahí para hacer una denuncia porque lo estaban extorsionando. Cualquiera de las dos era la denuncia. Y ahora viene a hacerse el paladín de la inseguridad, pero mucho más grave es que viene a defender a la persona que lo mandó a espiar, que es Mauricio Macri. Por eso la indignidad que tiene Santilli, la reta, la reta con su problema personal, bueno, no me quiero meter, pero todos sabemos que también se originó en el espionaje de Macri. En definitiva, lo que hablamos en la bicameral de inteligencia, un Estado mafioso. El informe nuestro se llamó el Estado mafioso. Este fallo viene a ratificar absolutamente todo lo que dijimos. Claro, es muy importante, diputado, que usted lo recuerde, y es muy importante también reivindicar la tarea de Leopoldo Moró, porque hoy lo decía a través de un tuit, Leopoldo Moró, lo que el juez dice, habla el juez directamente de un plan sistemático para el espionaje ilegal y la persecución política. Eso es lo grave. Y el juez ahí ya lo asevera y lo deja sentado que existió realmente en la Argentina. Sí. Yo diría que también es un gesto de valentía notable del juez. Y un juez, Gustavo, que está ahí como peludo de regalo, porque es un juez que no es penal, que el único pecado que cometió Bava es integrar la misma jurisdicción que Dolores, perteneciente a la Cámara Federal de Mar del Plata, y fueron los camaristas de Mar del Plata los que lo pusieron a él a cargo del juzgado. Y ratificaron la investigación. Después ratificaron su competencia, rechazaron la recusación. Ahora, cuando habla del juez kirchnerista, yo me pongo los zapatos de Bava, yo calculo que no tenía ninguna intenciones, Bava, de meterse en semejante lío. Salir de azul, un juzgado absolutamente calmo, que no tenía... Pero habla muy bien, ¿eh? Eso es lo que tiene que tener un juez. Tiene pelotas ese juez. Claro. Discúlpenme el francés. Tiene pelotas que no tienen los de Comodoro Pi. Exacto. Que no tienen los de Comodoro Pi. Porque todas esas causas que están ahí están listas para que Macri se haya llamado a indagatoria. En la mesa judicial, en el espionaje ilegal, en la extorsión a Indalo, en Correo, en Panamá, en parques eólicos, en todas. La causa de los peajes. De los peajes, exactamente, de los peajes. En definitiva, me parece que lo de Bava es muy saludable para el sistema judicial argentino, mostrando que hay valentía en algunos magistrados. Exactamente. Irina. Buenas noches, Rodolfo. Quería preguntarte, la discusión sobre dónde tramita esta causa no está saldada. Todavía siguen haciendo fuerza para que vaya a Comodoro Pi. Y todavía, además, hay una Cámara Federal en condiciones de decir cosas sobre esto y viene dilatando una decisión al respecto. ¿Qué escenario imaginás en esta pelea? ¿Cómo los ves posicionados también a los jueces de Comodoro Pi o a un sector respecto de esto? ¿Qué desenlace imaginás? Específicamente en esta causa veo bastante difícil que en lo inmediato se concrete un traslado del expediente a Comodoro Pi, porque es muy reciente la ratificación del juez, la competencia del juez y el rechazo de la recusación por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata. Por supuesto que acá no hay que descartar nada. La Cámara Federal de Mar del Plata ya también nos dio algunos indicios de, qué sé yo, en el procesamiento de Stornelli me parece que dejó mucho que desear la Cámara, con lo cual yo creo que no está saldado el tema, pero específicamente en esta causa veo bastante difícil que se concrete en lo inmediato. Ahora, hay que ver qué pasa en casación. Es decir, la resolución de la Cámara de Mar del Plata recurrida en casación, ahí hay que poner los ojos. Vamos a ver qué sala le toca. Por ahí le toca a la sala, alguna sala, viste, como Hornos y Borinsky, o la sala que sobresesó a Ciro James, Mariano Nadrodowski, ¿te acordás? Sí. La causa del espionaje ilegal. El espionaje ilegal en la ciudad de Buenos Aires. Esa causa se terminó de la misma manera que se terminó la causa de Cristina. En el marco de un juicio oral se sobresayeron a todos los imputados sin juicio oral. Ayer estaba repasando las tapas de Clarín y de La Nación cuando sobresayeron a ese grupo de gente y decía justicia. Y el mismo tratamiento de Cristina decía corrupción. Entonces, si toca alguna sala de estos sinvergüenzas que hay en casación, bueno, puede haber algún fallo que genere algún problema mayor. Igual, ¿sabés qué? Acá hay una particularidad de esta causa que tiene querellantes que son combativos, que son trabajadores, que son serios, tanto los abogados como los familiares. Porque la verdad que yo no he visto a los familiares hacer un exabruptos. La verdad que se han comportado con todo el dolor. Los provocó, los provocó Macri, los provocó Pablo Lanús. Exactamente. No nos olvidemos de la mayor provocación, el relevamiento del secreto, la pérdida de tiempo, la falta de respeto. Así que está por verse, pero me parece que acá van a tener algún problema. Ahora, Rodolfo, yo vuelvo, porque es muy importante no olvidarse el trabajo de la comisión bicameral. Esto que usted contó recién de Santilli, ampliado a otros. Ahora, ¿eso la justicia no lo tiene ese trabajo? Lo que pasa es que no hay una investigación integral, no hay una sola investigación sobre el espionaje. Hay múltiples investigaciones. Y la verdad que eso conspira contra el descubrimiento de la verdad. Pero de todos modos, más allá de lo judicial, donde no deberíamos tener muchas expectativas con la realidad actual del Poder Judicial. A mí me interesa mucho más la política, porque el documento que sacó la bicameral, donde hablaba del Estado mafioso, que, de hecho, el juez Bava lo menciona, en un párrafo de la resolución, linkea el informe, con lo cual también está diciendo algo el juez Bava respecto de las otras investigaciones que tiene él. Pero me parece que es la política la que tiene que mover acá. Ese documento del Estado mafioso, son 400 páginas, es un libro que hicimos desde la bicameral con la presidencia de Leopoldo. Es la política la que tiene que recoger el guante y definir una agenda para desterrar definitivamente estas prácticas. Y hablar también de responsabilidades políticas en el Congreso. Quiero compartir con usted y con la audiencia la forma despreciativa y el maltrato que Macri tuvo en Chile con una colega. Lo vemos, por favor. ¿Y el embargo de un millón de dólares que también le aplicó la justicia? Bueno, lo cumpliremos como corresponde hasta que lo apelemos. Presidente Macri, yo quería insistir en este tema respecto al procesamiento. ¿Cómo lo toma usted? ¿Considera que acá hay algo ilegal al someterlo a este proceso? Se ha dicho que es una presión política que termina en esto que ya todos sabíamos. Pero más incómodo es para la propia justicia argentina tener jueces como el juez Bava. Eso es mucho más incómodo para mí. Pero se le dice que usted investigó ilegalmente a la familia y eligió una operación de inteligencia contra la familia de las víctimas de Lara San Juan. Ni vos te lo crees. Despectivo y el desprecio permanente. Le molesta igual a Macri estar en esa situación. Sí, 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 por supuesto. Pero además creo que es una de las causas que lo pone incómodo. Justamente por esto, porque no puede decir es la denuncia de Taylade, la denuncia de... Ahí no tiene. Y esperemos, esperemos, porque el juez Bava actuó, la verdad que actuó rápidamente, pero dentro de los plazos procesales. Están hablando de una extrema velocidad. Claro, porque si lo comparan con los muchachos de Comodoro Pi... Claro, están acostumbrados a los muchachos de Comodoro Pi. Claro, exactamente. Ahora, también tenemos que poner un poquito el foco en Caleta Olivia. ¿Qué pasa? Que la jueza no dice quiénes son los responsables de la muerte de los 44 submarinistas. Y ahí también tiene que haber responsabilidades políticas. Entre ellos, el exministro Oscar Aguad, que debería, a esta altura, el partido, Gustavo, debería estar preso. Correo Argentino, lo de Corrientes... Bueno, pero mire, Ariel Lijo hace tres años que tiene el procesamiento. Exacto, exacto. Récord Guinness a lo de Lijo, ¿eh? Exacto. Lo que el juez Bava tenía que hacer en 10 días hábiles, según el código, el doctor Lijo también lo tenía que hacer en 10 días hábiles. Van para tres años, desde que indagó a Oscar Aguad. Y todavía no dictó ni siquiera una resolución, un procesamiento. Ojalá que esto sea, de alguna manera, no sé, un impulso para que jueces que son verdaderamente independientes encuentren, digamos, un motivo para avanzar. Juan, Rodolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Tal vez sea un poco ingenua mi pregunta, pero ¿por qué crees que Larreta, Vidal, Santilli y compañía, digo, de alguna u otra manera, Monzó, Mazot, tampoco salen demasiado. En el caso de los primeros tres, salen directamente a defenderlo a Macri. Pero, ¿a qué crees que le tienen miedo, que evitan posicionarse o tomar postura respecto del espionaje que ellos mismos sufrieron por parte del propio presidente? Yo creo que son dos... Para sintetizar, hay dos razones. Una es personal, una razón personal de cada uno de ellos que tiene que ver con la información que maneja Macri de ellos. ¿Los tiene carpeteados, decís vos? Si los mandó a espiar, los mandó a espiar y de la forma en que los espió, seguro que tiene información sobre cuestiones que no tienen ninguna intención de que se ventilen. Sobre todo Santilli, Larreta, Vidal. Ahora, también hay una cuestión política. Las personales, carpetazos. Las políticas, es que evidentemente él es todavía el principal líder de ese sector de la derecha argentina. ¿Qué crees que pesa más ahí? Digo, si él es el líder, perfecto. Ahora, si Larreta, Vidal y Santilli salieran a exponer a este señor, nos espió, este señor hizo espionaje ilegal sobre nuestras familias y demás, bueno, ese liderazgo tal vez se podría poner en discusión. Da la impresión que en tal caso pesa más el carpetazo. Sí, lo dudo. Que si salen a decir, a señalar a Macri como quien los espió, no creo que generen en el electorado de Juntos por el Cambio, o particularmente de Macri, ninguna consecuencia particular. Yo creo que son las dos razones por igual las que, de alguna manera, justifican esta posición tan indigna de todos estos dirigentes. Lo que se agrava es que además son querellantes en la causa. O sea, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta son querellantes en la causa... Sí, eso nos llama la atención. Pero escúchame, si vos sos querellante en una causa donde el principal imputado es Mauricio Macri, o te vas de la causa o no decís que Macri es inocente. Es decir, hay algo que no va. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Es lo que señaló, de hecho, creo que lo señaló Cristina desde siempre, Leopoldo Moró, por supuesto, que es que se metieron en la causa para entorpecerla, no para, digamos, demostrar la inocencia o sacar eso. O demostrar que fueron efectivamente víctimas. Se metieron ahí para distorsionar la investigación, para empiojarla, para que no llegue las responsabilidades políticas de Macri. Eso es mucho más grave, lo de Larreta, Santilli y compañeros. Ahora, esto en base a lo de Juan, yo creo lo mismo, los tiene totalmente carpeteados y asustados Macri. Pero por supuesto, Santilli y Larreta no creo que sean muy difíciles de carpetear. Yo con internet nomás, a Santilli le encontrás de todo. Ni hablar a Vidal. Así que me parece que es esa una de las razones centrales. La política también, hay que, digamos, mirar todo. La política también juega. Rodríguez Larreta evidentemente está decidido a entregar absolutamente todo con tal de que sea el candidato a presidente de la Nación. Y entre ellos su dignidad. Ahora, Rolfo, ahí usted comentó algo que es muy importante dentro de lo que investigó la Comisión Investigadora Bicameral del Espionaje Ilegal. Y usted decía, instalaron por orden de María Eugenia Vidal las bases en la provincia de Buenos Aires para ver cómo se metían en distritos como la matanza y podían accionar políticamente. ¿Y qué intentaban? Exacto. En 2017 se empiezan a hacer una serie de reuniones para lo que se llamó el Proyecto AMBA. El Proyecto AMBA está investigado en Dolores porque Marcelo D'Alessio formaba parte del Proyecto AMBA. Una de las cabezas, digamos, los responsables jerárquicos del Proyecto AMBA era el comisario Bogoliuk al que D'Alessio le reportaba prácticamente todas sus actividades. Bueno, en ese marco se empezó a hablar de instalar bases en el conurbano por eso se llama Bases AMBA con la excusa de investigar el narcotráfico que era una de las principales preocupaciones en el AMBA. Y se instalaron bases operativas de la AFI en Pilar, en Morón, en La Matanza, en Quilmes y en algún lugar más. Agrega a las que ya existían que eran La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Esas bases nuevas de AMBA supuestamente iban a investigar el narcotráfico. Cuando se presentaron Silvia Magdalán y Gustavo Arribas ante la bicameral de inteligencia en la anterior composición donde también estábamos Leopoldo y yo, le preguntamos a Magdalán y a Arribas cuáles eran los trabajos que habían hecho las bases AMBA. Bueno, hay un montón de denuncias penales por narcotráfico, no encontramos una. No encontramos una causa, una investigación por narcotráfico que hayan iniciado en esas bases AMBA. Pero después encontramos documentación que nos demostraron que se dedicaban a espiar a los movimientos sociales, a los comedores, a los dirigentes peronistas y la idea era vincularlos con el narcotráfico para ganarle las elecciones en esos distritos. Cuando le preguntamos quién había ordenado los lugares donde tenían que instalarse las bases, Magdalán y Arribas nos dijeron en una reunión con María Eugenia Vidal nos indicó los lugares donde tenían que estar estas bases. Con lo cual no puede desconocer absolutamente nada, ni que funcionaban las bases, ni que se dedicaban a hacer operaciones de inteligencia ilegal, ni que buscaban, como dice el juez Bava, perseguir políticamente al peronismo a través de una supuesta vinculación con el narcotráfico. Eso no hay absolutamente nada. Al año, cuando empezaron a darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de trabajar en la clandestinidad y empezaron a ver internas con los policías bonaerenses porque además a esas bases las llenaron de policías bonaerenses, no de agentes profesionales, sino de policías bonaerenses, ex-policías, se explotó un despelote y dejaron de existir las bases ambas, pero por internas dentro del mismo gobierno, no porque los descubrieron, eso nunca existió en la mentalidad del macrista. Claro. Diputado, muchas gracias. Hay mucho para investigar, esto que usted ha dicho, contado hoy, pero hay mucho para investigar. Sí, la verdad que sí, la verdad que deberíamos ver la justicia. Y Arribas y Marjalani están hasta... Bueno, tienen cuatro o cinco procesamientos ya, ¿no? Hay que ver si vuelve Arribas, lo dejaron salir, hay que ver si vuelve. Un gran riesgo, ¿no? Sí. Un gran riesgo. Veremos. Gracias, diputado. Bueno, Gustavo. Gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias. Adiós. Un gusto verlo. Nos está acompañando en esta noche con el hashtag Macri al descubierto. Mirá si no está al descubierto. Todo lo que acaba de contar diputado Taylade, que da para seguir horas hablando. El trabajo hay que rescatar, lo vamos a rescatar en estos días, que hizo la comisión bicameral en todo este rastreamiento de la persecución. Reitero este concepto que dice el juez Bava. Plan Sistemático de Espionaje Ilegal y Persecución Política en la Argentina. Eso queda también al descubierto hoy. Enseguida.